El trabajo de cuadrillas de bacheo ha hecho su trabajo. En el primer trimestre del año presente, ha disminuido considerablemente las llamadas de reporte de baches, según el director de infraestructura municipal, Collins Camp Bennett. Cada vez son menos las averías en el asfalto en Saltillo. Ha bajado considerablemente ya las peticiones o las reportes o quejas, ha disminuido en un porcentaje considerable casi al 50%. Bueno, en el 2016 ahorita llevamos, híjole, te echaría mentiras, pero llevamos 32 mil metros cuadrados, contra el 2014 fueron 158 mil y fracción casi 159 mil. En el 2015 fueron 157 mil y ahorita llevamos 32 mil en lo que vamos del año. La inversión en bacheo a esta fecha desde el inicio del 2016 es de 6 millones de pesos aproximadamente. En 2014 se gastó en total 33 millones en el mismo concepto. En 2015, que fue el año más difícil en bacheo, se invirtió 37 millones de pesos. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó. Enrique Hurtado. Enrique Hurtado. ¡Gracias!